Y con más sentimiento Espérame, me dijiste que pronto ya nos casaremos Y yo te esperé todo el tiempo Pero tú te casaste con otro amor Por tu culpa estoy tomando estas cervecitas Por tu culpa ahora me dicen Borrachito porque tomas Por tu culpa estoy tomando estas cervecitas Por tu culpa ahora me llaman Borrachito no te acabes Y como dicen Esperame, me dijiste que pronto ya nos casaremos Y yo te esperé todo el tiempo Pero tú te casaste con otro amor Por tu culpa estoy tomando estas cervecitas Por tu culpa ahora me dicen Borrachito porque tomas Por tu culpa estoy tomando estas cervecitas Por tu culpa ahora me llaman Borrachito no te acabes Amor Por tu culpa estoy tomando Por tu culpa estoy tomando estas cervecitas Por tu culpa ahora me llaman Por tu culpa ahora me llaman Borrachito porque tomas Por tu culpa estoy tomando estas cervecitas Por tu culpa ahora me llaman Borrachito no te acabes Por tu culpa ahora me dicen Borrachito no te acabes Por tu culpa ahora me llaman 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 Borrachito no te acabes Por tu culpa ahora me llaman Te acabes Y ya documentation Qué nunca salgada Por duования len